Si mi enganga me manda a llevar 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 Y como huisa, usted es a la banda Si se entera, me manda, yo va Si se entera, me manda, yo va Como huisa, usted es a la banda Si se entera, me manda, yo va Si se entera, me manda, yo va Si se entera, me manda, yo va Y como huisa, usted es a la banda Si se eneja me manda a llevar Cómo hizo usted a la banda Si me envía yo a llevar Si se eneja me manda a llevar Como hizo usted a la banda Si se eneja me manda a llevar Dice que ella me baña, yo va Como Isla, usted, para baña Dice que ella me baña, yo va Ey, yo va, yo va Si me mandan, yo va Yo va, yo va Cosa buena, yo va Yo va, yo va Cetellita, yo va Yo va, yo va Cetellita, yo va Yo va, yo va Sarabanda, yo va Yo va, yo va Hay cosa buena, yo va Yo va, yo va Si es Tellita, yo va Yo va, yo va Si me mandan, yo va Yo va, yo va Me chumba suco, yo va Yo va, yo va Ay, Sarabanda, yo va Yo va, yo va Cetellita, yo va Yo va, yo va Hay cosa buena, yo va Yo va, yo va Papá Candelo yo va, ay José Torres yo va, Cositas malas yo va, Vigeniquita yo va, Ay cosas buenas yo va, Ay Nicolás a yo va, Ay Nicolás a yo va, Ay si me manda yo va, Ay mi Manuel ya yo va, Ay mi Camilo yo va, Ay cosas buenas yo va, Ay siete sallas yo va, Ay tres fortunas yo va, Ay vence el mundo yo va, Ay cosas buenas yo va, Ay mi Francisco yo va, Ay mi casata yo va, Ay mi casata yo va, Con mi Manuel yo va, Ay mi Francisco yo va, Ay con mi criollo yo va, Ay que yo va, Ay que yo va, Ay yo va, Ay que José ya yo va, Ay yo va, Ay cosas buenas yo va, Ay mi puta vento yo va, Ay mi puta vento yo va, Ay con mi enganga yo va, Ay yo va, Ay cosas buenas yo va, Ay 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 Gracias.